¡Suscríbete! 12, 12 y media, algo así Pero ni modo, vámonos a ver Cómo están las bolsas Porque el día de hoy Todo está en verde Todo está en verde Tenemos al S&P 500 subiendo Un más 2.07% Dow Jones más 1.44% Nasdaq Se está ganando Se está ganando la copa aquí Ya que está más 3.04% Recuerda como el día de ayer Teníamos un problema Ya que, o no fue el día de ayer Sí, fue el día de ayer Cuando empezó a caer Luego durante el día se subió Sí, sí, sí fue el día de ayer No mal recuerdo Pero desde el lunes Desde el lunes teníamos el problema Que todos los activos de riesgo Estaban teniendo problemas Incluido el Bitcoin Así lo están categorizando Como un activo de riesgo Y hoy está subiendo más Que cualquier otra cosa El petróleo también se está subiendo El oro también se está subiendo Pero el que se está vendiendo Son los bonos de 10 años Entonces, el oro se sube Significa que hay incertidumbre en el mercado Y al momento de que vemos De que son los bonos Los que se están vendiendo Nos hace pensar Que se venden estos bonos Pero porque se están yendo a otro lado ¿A qué otro lado? Pues se pueden estar yendo actualmente A las acciones Como aparece aquí Pero el detalle es ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pudo haber hecho Que realmente Tuviera este subidón? Y vamos a ver la razón Que nos dice Aquí Yahoo Finance Por fin Por fin son honestos A ver, está un poquito mal No, creo que el micrófono está bien A ver Ok, creo que ya Bueno, entonces volviendo al tema Vemos que aquí nos dice Que parte de la razón Por la cual está subiendo todo Es porque se disminuyó Momentáneamente La preocupación Hacia el nuevo Resident Evil Comentarios más optimistas Y datos preliminares Que sugieren que la variante Del Omicron Puede no producir infecciones Tan graves Como se temía También Eso es una razón Hay un dando Esa obviamente Es una estupidez Estupidez Para ver quién se la cree Y hay gente que se la cree Lamentablemente Pero nos da otra razón Y a ustedes les voy a preguntar ¿Cuál de las dos razones Creen que tiene más sentido? Los compromisos renovados De los funcionarios económicos chinos De centrarse en políticas Que impulsarían El crecimiento económico Ayudaron a impulsar Los activos de riesgo global ¿A qué se refiere? O sea ¿Qué se refiere con Impulsar el crecimiento? El Banco Popular de China Redujo su índice De reservas obligatorias Para que los bancos De la región Flexibilizando Su política monetaria En un momento En que muchos otros Bancos centrales Mundiales Incluida la Reserva Federal De Estados Unidos Ha comenzado a retroceder Políticas altamente A comodistas Te lo voy a introducir A español China Fue el primer país Que le pegó el virus China Fue el primer país En ponerse Flojito Y cooperando En cuestiones monetarias Eso hizo Que la inflación En China Se empezara a disparar Y luego Los bancos de China Tuvieron que frenar Esta inflación Volviendo más estrictos Los préstamos Y los apalancamientos Bueno Pues ahorita Eso mismo Empezó a hacer Que empezaran a caer Varias empresas chinas Y más que nada En el sector inmobiliario Empezó a hacer Que las empresas inmobiliarias No encontraran Liquidez en el mercado Porque este El restringir Las reservas De efectivo En los bancos El aumentarlas Terminó obligando A sacar efectivo Del mercado ¿Recuerdan Que significa eso? Deflación Ok Entonces Lo que acaba de hacer China Es relajar La política monetaria Económica Justamente Lo que Estados Unidos Está a punto De irse en contra De irse Al otro lado China Lo que nos está Haciendo ver aquí Para que entiendas Que significa esto De las reservas efectivas Si tu depositas 100 mil pesos Y a los bancos Les piden que tengan El 10% De efectivo De los préstamos Si tu depositas 100 mil Ellos van a agarrar 10 mil pesos Los van a guardar En una búveda Que viene siendo El 10% Van a agarrar 90 mil Y lo van a prestar A alguien más Y ese alguien más Va a recibir esos 90 mil Y esos 90 mil Los va a depositar A otro banco El otro banco Va a utilizar El 10% Va a guardar 9 mil pesos O bueno 9 mil dólares Lo que quieras Y va a agarrar 81 mil Y lo va a llevar A otro banco Y así se lo van a ir Llevando Hasta juntar un millón Porque de 100 mil Se pueden juntar Un millón Y este es un grave 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 problema Porque significa Que hay 900 mil dólares O 900 mil Lo que quieras Que no existe Es un grave problema Al momento De que el 11% Quiere sacar su efectivo Tarán Solo existe 100 mil Entonces Al momento De hacer esto Lo que creas Es que exista Más efectivo En circulación ¿Qué significa eso? Inflación Entonces China Lo que está causando Con esto Es que exista Más inflación Es una forma De estimular La economía Creando inflación Creando dinero De la nada Entonces Con esto Con esto China Lo que estaba Mandando el mensaje Es de que De que ya Ya se pausaron La Deflación Y si te fijas China va adelantada En este sentido Porque pasó Lo mismo que está pasando acá Por eso Es probable Que la Fed Si vaya a continuar Con su Con su intención De crear deflación Pero Ya estamos viendo Que China No aguantó Ya se echó para atrás Ahora Hay que ver si la Fed Se echó para atrás ahorita O va a iniciar El proceso de deflación Para echarse para atrás Y esto Señoras y señores Esto es lo que hizo Que hoy Todo Se subiera El hecho De que China Va a aflojar Las políticas monetarias Es lo que hizo Que las acciones De riesgo Se dispararan Y es lo que hizo Que el Bitcoin Se disparara Fueron Los chinos Siguiente nota El déficit comercial De Estados Unidos Se reduce A medida que las exportaciones Aumentan a un nivel récord Y está interesante esta Más que nada Porque nos estaba hablando Mira Estaba pensando Si se las leo Si no se las leo Les interesa No les interesa No sé Pero en resumen Es esto El déficit de Estados Unidos Es que Estados Unidos Importa más de lo que exporta Ok Entonces A esto le llaman déficit El detalle Es que esto es algo normal Porque Estados Unidos Imprime dólares Entonces Más países Quieren hacer negocios Con Estados Unidos Para que le den dólares Es un robo estúpido Es un robo asqueroso Por parte de Estados Unidos Porque los demás países Le venden a Estados Unidos Por algo Que literalmente Son dígitos electrónicos Que no les costó Absolutamente nada crear Y se los dan O sea Por ejemplo México Extrae petróleo Hay gente Que todos los días Se levanta Extrae petróleo Se arriesga Su vida Por extraerlo Lo embarrila Y se lo manda A Estados Unidos Estados Unidos ¿Qué nos da A cambio? Dígitos en la computadora Que ellos crearon Es como si en Excel Te pagó Con números de Excel Es exactamente Lo mismo Es el mayor robo Que existe Entonces es normal Que vamos a ver Que existe un déficit De Estados Unidos Porque el dinero De Estados Unidos No vale nada Están robándole Recursos naturales Al resto Del planeta Tierra Y ahorita Lo que nos están diciendo Es que aumentaron Sus exportaciones Y bajaron Sus importaciones O sea Más personas Empezaron a comprarle A Estados Unidos Esa es La nota De aquí Mira Fíjate El departamento De comercio Dijo el martes Que la brecha Comercial Se desplomó Un 17.6% A 67.1 mil millones De dólares Escucha Cabroncísimo ¿No? Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Esto Es la gráfica Así está Aquí está actualmente El déficit De Estados Unidos Si lo ves Vas a ver Que en septiembre Estuvo todavía más Mucho más Cañón El déficit De Estados Unidos De hecho Ahorita estamos En casi igual Que en diciembre De 2020 Un poquito más Y es curioso Porque parece ser Que en diciembre Se recorta O sea O sea Acorta Más bien dicho El déficit ¿Por qué razón? Pues puede ser Porque ya estamos En época navideñas Y ya Lo que se pedía De China Ya se pidió Y puede ser Que por eso Lo vemos en verano Y mira Ahorita que me estoy acordando Cuando yo trabajaba En Precisamente En la esfera de navidad Hacer esferas de navidad En los tiempos de envío Empezaban Si no me recuerdo Desde agosto Hasta octubre Ahí empezaban Y aquí los Los podemos ver O sea Pedían cosas Y ahí es cuando Se le enviaban De navidad En agosto Y desde agosto A octubre Y aquí se ve Que más Donde más creció Fue en agosto Y septiembre Ok Bueno Ya dije eso Entonces viendo esto Tú dices Ah pues mira Significa que va bien O sea Estados Unidos En un punto Se va a recuperar No Vamos a ver los 5 años Literalmente Se va hacia abajo Lo es Y el déficit Sigue yéndose Hacia abajo Vamos a verlo De 10 años Todavía se pone Todavía peor Ni siquiera Alcanzamos a ver El cero O sea Que esté neutral Exporten lo mismo Que importa Y esto Es un robo Todo esto Es un robo Todo esto Es un robo Porque Estados Unidos Paga con Dígitos de Excel Con números de Excel Con eso paga Vamos a verlo 25 años Oh sorpresa Ya vimos el cero Pero desde hace Más de 25 años Que curioso ¿No? Estados Unidos Ha estado en un déficit No ha llegado En ningún solo punto A estar en neutral ¿Quieres verlo más cañón? Vamos a verlo más cañón Sorpresa ¿Desde cuándo Estados Unidos Empezó a robarle Al planeta entierro? Entierro Entero Como podemos ver aquí Después de 1974 Y aquí se alcanza a ver Un piquito Que empezaba ahí Un piquito ¿Cuándo quitaron el patrón oro? 1971 15 de agosto 16 de agosto De 1971 Y desde ahí A la baja Y si van a la baja Significa que Estados Unidos Está importando más Del planeta Del planeta Tierra Que lo que los demás Están comprando Estados Unidos En la práctica Eso es La película De la gran estafa Se queda corta Con lo que está haciendo Estados Unidos Le está robando Recursos naturales A todo el planeta entero Por dígitos de Excel O sea Por eso es una tontería Lo de la conquista Llegan los españoles Robaron plata Oro Etc Etc Estados Unidos Lo pensó mejor No ocupó Bueno Sí, sí Invade países Sí, sí Mata gente Sí, sí, sí Pero No ocupó hacer tanto Realmente Necesitaba crear una moneda Que todo el mundo usara Con el Evento de Brenton Woods Después de eso Todo el mundo la usa Les quita el respaldo del oro Y bueno Estados Unidos Puede Extraer riqueza De cualquier Parte del planeta Sin técnicamente Disparar una bala Qué lindo, ¿no? Qué linda es la tecnología Por eso Por eso Le choca que usemos Bitcoin Porque ya no van a poder Hacer esto Ok El dólar Curiosamente Sigue subiendo Está subiendo El peso mexicano Contra el dólar Está cayendo Bien, bien, bien Y bueno Vamos a ver Ahora sí Cripto Y acabo de Quitar esto Hay que tanto A ver Vamos a ponerlo ahí Ya está bien Ok Perfecto Nos dice que una encuesta Revela un aumento masivo En el número de australianos Que poseen criptomonedas Y es que aquí nos dice Que se están dando cuenta Que el número pasó De 18.4% A 28.8% O sea Una persona de cada tres Está en Bitcoin O en cripto La razón que dicen Es que es muy probable Que a las personas Les esté yendo muy bien Que el 89% De los encuestados Dijeron que han ganado dinero O no han perdido O ya menos peor Es curioso Porque también salió Otra nota Que no la abrí Porque decía casi lo mismo Que en una encuesta De Grayscale El 25% De los hogares Estadounidenses Estaban en cripto Es curioso Porque llevamos El 25% Como un número Que se empieza a repetir Veintitantos por ciento Sería padre Si a nivel global Se aumentó La adopción De criptomonedas En Australia No me sorprende Porque el gobierno Australiano Ha sido bien Perro En todo En toda la pandemia Porque empezó A mandar a la gente A confinamientos obligatorios Y golpeaban gente En caso de que te salías Era bastante Bastante Un sistema Que se ve En las peores dictaduras Así estaba en Australia Todo el mundo Se supone que son democracias Y que sabe que cosa Bueno Me sorprende Que las personas Pues se quieren escapar De esa realidad financiera A través de cripto Entonces Interesante Interesante Siguiente Y esa es una nota De Fidelity Y de Nexo Y es que Se unieron Con una alianza Como una fusión Entre Goku y Vegeta Pero Entre estas dos compañías Y lo que hicieron Es que van a O sea Fíjate que curioso Nexo Recuerdas Que es una plataforma Donde tú puedes Poner tus cripto Y sacar un precio Y así no vender tus cripto Y generalmente Como tenemos una moneda Que es deflacionaria Bitcoin Contra monedas Que son inflacionarias Dólar La idea Es que tú Al momento que Prestas esos Bitcoin Como el dólar Sigue yéndose a la caca Y Bitcoin Sigue yéndose hacia arriba Pues Nunca tienes que vender Es relativamente Lo que hacen Los Los multimillonarios Ese es el truco Para no pagar impuestos No lo vendas O sea Si el punto es vender No lo vendas Simplemente préstalo Pues De hecho Rápido Los bonos Del salvador Es exactamente Lo que pensaron hacer Lo que se mina en Bitcoin Va a respaldar los bonos Y con eso Van a utilizarlo Para sacar Un préstamo Para poder construir La Bitcoin City Así funciona Bueno Entonces Así como el salvador Va a hacer eso Pues Nexo y Fidelity Ya están Abriendo las puertas A los A los inversionistas Institucionales A que puedan hacer lo mismo Tienes cripto Sácalo Ponle No lo vendas Saca un préstamo Y Nexo Es bueno Para sacar Préstamos Y esa es la nota Entonces con eso Pues realmente No tienes que venderlo Que padre ¿No? Entonces El dólar Se sigue depreciando Tú puedes Seguir gozando Porque el Bitcoin Se sigue apreciando Por ser una moneda Deflatoria Y eventualmente Nunca pagas nada Porque se Sigue yendo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo El dólar Ah Bueno Es el siguiente Y nos dice Que el banco Más grande de Rusia Tiene dificultades Para registrar Su plataforma De activos digitales Nos está diciendo aquí Que este banco Está intentando Lanzar una plataforma Para emitir Activos digitales Me imagino Que es para vender Y comprar Criptomonedas Pero El banco de Rusia No lo quiere No le quiere Dar el permiso ¿Qué nos hace pensar eso? Si el banco Más grande De Rusia Ya está dentro De los criptos Ya quiere meterse A cripto Es porque Hasta el más chico Ya está en cripto Porque todos Están ya adentro Pero No nos lo dicen Entonces Solo están viendo Desde afuera Como un calamardo Cuando ve como Esponja y Patricio Salen corriendo Jugando Ellos también quieren Ser parte de la diversión Entonces Está esta lucha Entre los bancos ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Siguiente El Nasdaq de Estocolmo Presenta Bonos cotizados En bolsa De Bitcoin Y Ethereum Que son lo mismo Que ETFs Pero acá se llaman ETNs O sea Cada lugar Tiene su propio nombre ETF ETN ETP Pero es lo mismo Estos están respaldados Por Bitcoin Y Ethereum Y están en Suecia Y el único país Que sigue siendo El más meco Que no más No lanza Es Estados Unidos Con el rechazo Constante Por problemas De manipulación Según lo que nos dice El SEC Nos dice aquí Que también Que la mayoría De los bancos Y corredores Tradicionales Permiten a los Inversores Negociar Todos los etenes Listados En Nasdaq De Estocolmo ¿Qué significa esto? Que probablemente De nuevo Esto Debería ser Todo esto que estoy dando Debería ser Los ricos Aman cripto Los ricos Están pasando a cripto Lo estamos viendo Ese tipo de noticias Te los doy Para que te des cuenta Que las élites Están pasando a cripto Porque todavía no vemos Que nos digan Que Ah bueno De hecho Si salió una nota Al final Si 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 Que un banco Popular Le está diciendo A la gente Compra cripto No se les van a decir Así Nunca va a pasar Va a pasar No te caes Si va a pasar El día que Que los bancos Y los inversionistas Élites Terminen de comprar cripto Terminen ya de pasarse Ahora si Te toca a ti Comprar La persona de abajo Ahora si te van a decir Oye deberías de empezar A ahorrar en Bitcoin Porque no No se me cuenta en Bitcoin Pero el Bitcoin Probablemente ya esté En un millón de dólares En 10 millones de dólares Y ahora si Le toca a las masas Comprarlo Esa es la estrategia Vámonos a la siguiente Y nos dice que La empresa espiral De Jack Dorsey Por si no sabías Antes se llamaba Square Square se cambió el nombre A espiral Y Square Leak No 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 es Leak Es Leak Es de licenciado Square LTD Creo que es así O sea como la de la corporación Se cambió a Block Ya dieron un kit Para el desarrollo De Lightning Network Con el objetivo De turboalimentar La red de Bitcoin Y aquí nos dice Que este kit Recuerda que Jack Dorsey Salió de Twitter Precisamente para trabajar En Bitcoin Porque Es un señor Fascinado Con Bitcoin Lo que me encanta de esto Y que mucha gente No se ha dado cuenta Es de que este kit Desarrollo de Lightning Para Bitcoin También es para Litecoin Porque Es lo mismo Y el señor Pues está apoyando O sea El señor Le choque Es maximalista Le choque En cualquier Alcoin Bueno pues La comunidad de Litecoin Te agradece Todos tus apoyos El LDK Ha sido diseñado Para permitirles A los desarrolladores Conectar sin problemas Sus aplicaciones A la red En dispositivos móviles Y terminales De punto de venta El LDK Es compatible Con las APIs nativas Que utilizan Los lenguajes De codificación Rust C Swift Java Y Kotlin Entonces con esto Pues va a ser Cada vez más Normal Que veamos Aplicaciones Con las cuales Puedas pagar No se Mercado Pago Por ejemplo Y puedas pagar Con la red de Lightning Y eventualmente Como es la misma cosa Pues lo vamos a ver En la red de Lightning De Litecoin Porque es lo mismo Aunque les choquen Los maximalistas Es lo mismo Entonces Litecoin Tiene todos los desarrolladores De Bitcoin Trabajando para Litecoin También Muchas gracias Vámonos a la siguiente La tercera ballena Más grande de Bitcoin Tiene 6 millones de dólares Tras la enorme 6 mil millones No 6 millones 6 mil millones Wow Tras la enorme compra De 2.700 Bitcoin Hace rato yo lo vi Y dije Son 6 millones Ah pues no son tanto Pensé que tendría más Tendría más Noop Noopi Noopi Y es que Lo que pasa Que les dije Perdón Eso se va a escuchar Bastante feo en el video Que les dije yo el otro día Les dije Morros Este tipo de caídas Son manipulaciones O sea el hecho De que vimos Que una ballena Envió dinero Un buen de Bitcoin A creo que Coinbase Es para asustar gente Lo único que está haciendo Es asustar gente No va a vender No es ballena Por vender Bitcoin Y la gente Como que no entiende esto Y dice Wey Movié muy chido de Bitcoin Se va a caer Déjame vendo Antes de tiempo Y ellos que hacen Pues ponen órdenes De comprar mucho más abajo Y empiezan a comerse Lo tuyo Entonces cuando Termines de vender Cuando les dije Bitcoin va a dejar de caer Cuando terminen de vender Ya terminaron de vender Las personas que se querían salir Porque les dio pánico Porque Bitcoin se iba a ir Como dijo Leo A 15 mil dólares Y voilà Se acabaron las ventas Realmente No iban a vender En ningún momento Estos miles De Bitcoin Y se disparó Bitcoin Llevando ya Tiene un total De 118 mil 17 bitcoins Compraron 2700 bitcoins O sea Le arrebataron A la gente Que se paniqueó Hay una forma Despectiva de llamarlos Le llaman Weak hands A manos débiles Pues si Se las quitaron Así de sencillo Ni modo Así que bueno Esa es la noticia Les dije ¿Es manipulación? Si es manipulación Hay un buen de manipulación En el mercado Y más que nada Con los novatos Porque no entienden Y piensan que esto Es lo mismo que las bolsas Y te la dejan caer Siguiente Los mezcladores Y los exchanges De criptomonedas Están bajo la lupa Mientras el departamento De justicia de Estados Unidos Ponen en marcha Un nuevo grupo de trabajo Y es que con el pretexto De estar luchando Contra la corrupción Que sabemos que Estados Unidos Es corruptísimo Si no pregúntale Al hijo de Joe Biden Con todo el desmadre Que estoy con Ucrania Pero no podemos hablar de eso A ver si YouTube No me censura No me censures Por favor Estamos hablando Del recién Y por un videojuego YouTube Perdón Este Ah bueno Lo que van a hacer Es que se van a empezar Van a empezar A enfocarse En exchanges Y en mezcladores De criptomonedas Quien no sabe Lo que es un mezclador Un mezclador Es Digamos que una pool Donde la gente envía dinero O sea Digamos que tú tienes un Bitcoin Lo quieres enviar De cartera a cartera B Pero No quieres Que No quieres Que se sepa Donde lo compraste O que el exchange Sepa a donde lo enviaste Entonces lo que utilizas Es un mezclador Lo del mezclador Es digamos Un intermediario Donde tú envías A esta pool Y de ahí Agarran distintos Bitcoin Que hayan caído Y te envían de nuevo Tu Bitcoin Al otro lado Pero de distintas fuentes Entonces ya nadie sabe Para donde fue Si fue ese Bitcoin Se fue directo O no se fue directo Se divide Y luego se reordena Y luego se empaqueta de nuevo Y se envía Eso es lo que hace el mezclador Bueno Obviamente Como acabas de darte cuenta Es una herramienta Bastante buena Si quieres hacer algo ilegal Y quieres que nadie se dé cuenta Y pues Ya tienen un equipo Que se va a encargar De supervisar Los delitos cometidos Por los exchanges De monedas virtuales Los servicios de mezcla Y de volteo Y los actores de infraestructura De blanqueo de capital Me pregunto Si harán lo mismo Con los bancos Porque sabemos Que todo el dinero Que se blanquea Si no es que El 90% 95% Del blanqueo de capitales Se produce En los bancos En los bancos De Estados Unidos Para ser más precisos Entonces Así está la cosa Vamos a la siguiente nota Y es que nos dice Que Ethereum Ya se actualizó Y posiblemente por eso Se estaba subiendo El precio de Ethereum Porque no se caía O sea Se caían todas Y Ethereum No se caía Y no había Porque no se estaba Cayendo de Ethereum Pero puede ser Porque la gente Se emociona Al momento De que escuchan De que va a haber Una actualización De Ethereum Aunque no hizo nada Pero bueno Si hizo algo Hizo que no se vaya A congelar Ethereum Ahorita Recuerda que le habían Puesto una bomba De tiempo Para que Una bomba de hielo Le llaman Para que Ethereum En un punto Se fuera A subir la dificultad Del minado O sea No se pudiera Minar nada Con la intención De obligar a las personas A pasarse a Ethereum 2.0 Y ya no se siga Minando la red El hecho Es de que Con esta Es una forma De matar Básicamente la cadena Pero la habían Puesto para diciembre Porque ellos ya Creían que ya Para esos puntos Ya íbamos a tener Ethereum 2.0 El punto es que Todavía no Quizás hasta el siguiente año Entonces la van a Retroceder hasta Junio si no mal recuerdo Del siguiente año En los Eterneos Prácticos No hubo alguna mejora Simplemente es Alargar el tiempo Así que Bueno Esa es la nota Vamos a La siguiente Y Craig Wright Recuerden que les dije Que tenía un pleito Pues Ya vi Cómo hacer el pleito Básicamente Los De la familia De Dave Clayman Estaban demandando A Craig Wright Diciendo que se había robado Los Bitcoin Él Dijo que no Que le A Satoshi Que le Tenía que Tenía Que Que recibió la mitad El punto es de que El juez dijo Que no pudo concluir De que si era Satoshi O que no Pero que tiene que devolver Lo que se robó Y va a tener que devolver 100 millones de dólares Ellos Estos hermanos Estas personas Si argumentan Si argumentan Que él es Satoshi Nakamoto Y no sabemos Si simplemente Lo dicen Porque realmente Crean que Craig Wright Es Satoshi Nakamoto O porque le quieren Tumbar dinero Yo no lo he dicho Si él es Satoshi Que lo demuestre Simplemente Así No No dichos Que firme Por ejemplo El bloque ¿Cómo le llaman? El que inició todo Que lo firme O sea Que se supone Que Satoshi Es el que tiene Las llaves Que lo firme Y ya así Todos sabemos Que diga Ah Satoshi es Craig Wright Y ya con eso Ya con eso Ah ok Excelente Lo aplaudimos Todo el mundo Se decepciona Porque es Craig Wright Y ya Pero bueno La noticia Bomba Que debió De haber llevado Bitcoin A lo mínimo De los 100 mil dólares Que de verdad Nadie lo pila Y me da un buen De coraje Es que Gemini Acaba de asociarse Con el banco Más grande De Colombia Que se llama Bancolombia Bien inteligentes En el nombre Bancolombia Para Que la gente Desde sus aplicaciones Desde su celular Puedan comprar Bitcoin 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 Cash Litecoin Y Ethereum No ocupan ya Irse a un exchange Ya desde el mismo Banco En términos Prácticos Están haciendo Que la gente Tengan estas monedas Como si fueran De curso legal ¿Lo entiendes? Como si fuera Casi casi El salvador Y Gemini Es el exchange De Estados Unidos El de New York Que El que les va a dar El respaldo Para estar manejando O sea Estar Enviando Guardando Depositando Etc Etc Las criptomonedas Mientras que el banco De Colombia Es el que se va a encargar De administrar Los pesos colombianos Esa es una noticia O sea Es que de nuevo Ve Todas las noticias De los bancos Que te di El banco más grande De Rusia Quiere meterse A Bitcoin Tiene un problema Para meterse a Bitcoin Y ahí está Te di este De El banco de Colombia El más grande De Colombia Está allá Dentro de Bitcoin Tú crees Que en otros lados No están Adentro de Bitcoin O sea Por favor No lo tienen que decir No tienen que ser Públicos al respecto Pero bueno Esta es una noticia Que me encantó Que me encantó Ojalá Las personas en Colombia Ah Desde el 14 de diciembre 14 de diciembre Y solo al principio Para algunas personas Que estén selectas Seleccionadas Van a poder Utilizar Este servicio Pero en la práctica Están haciendo No solo Bitcoin Bitcoin Cash Litecoin Ethereum Monedas de curso legal En Colombia Ya no va a haber Tanta distinción Así que bueno Y además Tenemos que Colombia Tiene una inflación Altísima Creo que del 20 25% O sea La gente Simplemente va a ver Que en sus cuentas De banco Ya tienen la opción De decirle Comprar Compren Y van a empezar a ver Que sigue subiendo Bitcoin 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 Sigue subiendo Se van a salir Del peso colombiano Bueno Vámonos a ver Vámonos a ver El miedo y la codicia Estamos en 25 puntos Extremo miedo Ya Rebotamos Del día de ayer Pero es un buen momento De compra El ciclo Pi El indicador Sigue abierto Seguimos Una tendencia Alcista Todavía no está Crypto Winter Y Vendo Este es un Este es un nuevo Una nueva señal que vi Que se ve interesante Te está mandando Que ahorita es un momento Excelente de compra Y la ha marcado Solo algunas veces En la historia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho desde que se inició Bitcoin Ocho veces en En esos Desde el 2009 Vienen siendo Doce años Doce años Te ha marcado Que hay excelentes momentos De compra Y lo está marcando Estamos cruzando La La cifra Entonces Ahorita Según Este indicador Es Un excelente Momento De compra Ok Y mira Fíjate Fíjate como El indicador O sea Si llegó Apenas Apenas Si se iba a tocar Dejame ver si lo puedo hacer Zoom Aquí A ver Podemos hacer el zoom Ahí No tocó No tocó ¿Qué significa? No tocó la franja roja ¿Qué significa? Que no empezó El Crypto Winter No Empezó el Crypto Winter Estuvo cerca Estuvo bastante cerca De tocar la La franja roja Que significaría Que estamos En sobrecompra Ahorita Estábamos en Sobreventa ¿Qué es el mejor? ¿Qué significa? Que es el mejor momento Para comprar Bitcoin ¿Cómo se calcula Este indicador? Utilizan Las El precio Entre las Transacciones Onchain De Bitcoin Así lo calculan Vamos a ver Por pues O sea Mientras todo el mundo Está chiendo Ah es que Es Crypto Winter Es que todo se fue A la mierda Los de Purpose Dijeron Ja Y compraron Más de mil Bitcoin Compraron A mil No manches A mil Como mil Setenta Bitcoin Mil setenta Bitcoin Mientras todo el mundo Paniqueado Vendió sus Bitcoin Grayscale Solo compró Mana Y Solana El único Que compraron Pero todavía No está a la venda A inversionistas Solamente ellos Lo están comprando Como para ir ahorrando El top 10 Quien se lo lleva Se lo lleva Polkadot Con un Trece Punto Cinco Por ciento A la alza Y En el top 100 Tenemos A Vitorrent Que sigue subiendo Aunque sea Completamente Inversario Y Literalmente No sirve Para nada Me encanta Porque la gente Ni siquiera Descarga torrentes Yo si descarga torrentes Yo nunca Nunca he tenido Que usar Torrent Para descargar Torrentes Y te aseguro Que la mayoría De los que lo compran Si hiciéramos una encuesta Te diría que Nunca Utilizar un torrente Así es Pero bueno Ahí está Víctor Rob Orellano Mauricio Medrano Jorge Labrador Juan Manuel Jan Paul Ada Juan Elmer Martínez Andrés L Meigalu María Colella José Casanova Grayscale Luga De Gein Nazman Y Sam Tejera Yael Super Amaro y Núñez Rodolfo Celestín Gildardo Raúl Domingo Víctor De Guayabo Nicolás Fernández Leo Martínez Luis Matriz Satoshi Nacarroto Fernando Vásquez David Hernández Ake BG Nat Chan Cripto Alquimix Lilo Martínez Johan Serrano J Ed Gecko GR Cada vez más Vida B Ricardo Díaz Héctor Barajas Paula Andrea GDB Javier Mato Aprendiz Elías Reyes Andrés L René Me faltan más Johan Rutiga Y El Puma Osorio El día de hoy Me volvieron a contactar Otra empresa Otra empresa Fraudulenta Estafa Para que nos vendiéramos Para decirnos Ay mira Hace un video de nuestro proyecto Y te pagamos Dime Cuanto Y podemos hacer mucho dinero Y yo Nada Nada va a pasar Pero bueno Creo que es todo lo que les quería comentar Chau Pues eso Si Nos vemos el día de mañana Cuídense Bye Chau 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 Chau